Amigos, amigas, ¿cómo están? Miren, el día de hoy estamos en un lugar muy interesante. Estamos llegando pues ya prácticamente aquí a Chalchihuites, Zacatecas, en el bello municipio de Chalchihuites. Alrededor de 3 a 4 kilómetros antes de llegar a Chalchihuites. Si vienen de Sombrerete, Zacatecas, se encuentra este lugar muy interesante, amigos. Aquí es un lugar de mártires. Vamos a compartirles aquí un poquito la historia. Por aquí anda el padre que nos la cuente. Entonces, pues acompáñenos, amigos. Vamos a conocer este lugar de mártires, el bello municipio de Chalchihuites, Zacatecas, amigos. Y para que nos explique mejor de lo que se está haciendo en este lugar o lo que fue aquí o lo que va a ser más bien, pues qué mejor que el padre Cuco. ¿Cómo está, amigo padre Cuco? Un saludo desde Chalchihuites, Zacatecas, México. A nombre de la arquidiócesis de Durango en los santos lugares. Llevamos una ruta, porque se van a cumplir 100 años, del martirio de los santos mártires. Aquí fueron fusilados los mártires cristeros de la Iglesia Universal. Ha venido gente de Colombia, viene gente de Estados Unidos, y ahora estos medios de plataforma de Fresnillo. Saludos a toda la gente zacatecana y de México y que nos siguen en Estados Unidos. Tenemos el compromiso de llegar al 15 de agosto del año 2026, celebrando a Dios esta bella región zacatecana con la sangre de los mártires en experiencia de fe. Padre, sean bienvenidos, será un santuario nacional como el Santo Niño de Atocha, que es Dios el que vive y nos ilumina en este lugar. Padre, una pregunta. Aquí es un lugar de mártires. ¿Por qué, padre? En 1926, con la Ley Calles, fueron fusilados y martirizados el señor cura San Luis Batis con sus compañeros Salmanuel Morales. Al grito de ¡Viva Cristo! Rey y la Virgen de Guadalupe fueron ejecutados. San David Roldán, San Salvador Lara, mártires de México, mártires de la Iglesia Universal, Santos Dugares. ¿Y en este lugar los sepultaron, padre? En este lugar fueron fusilados, ejecutados, y ahora sus restos se encuentran aquí en Chalchihuites. A cinco minutos, en la Iglesia de San Pedro Apóstol de los Chalchihuites y en la Catedral del Arquidiócesis de Durango. Entonces, padre, ¿aquí piensan hacer algo turístico? Primeramente, Dios, ya van a empezar las peregrinaciones. Iremos el 29 de septiembre a Miguel Ausa y haremos una peregrinación motivando a toda esta región a seguir con fe. Padre, ¿aquí ya se festeja algo aquí en este lugar como aniversario, digámoslo así, no sé si sea la palabra correcta de los mártires? Sí, ya es tradición que cada 15 de agosto en este lugar se dan reunión miles de personas de la región que vienen a alabar a Dios y a saber que es una bendición los santos. ¿Y cómo se llama aquí lugar, padre? Los Santos Lugares, aquí en Chalchihuites, Zacatecas. Pues muy bien, ¿algo que quiera agregar, padre? ¿Hacer alguna invitación a la gente que venga y conozca el lugar? ¿Algo que usted quiera agregar? Agregar únicamente a esta plataforma de medios de comunicación con alegría el que se hayan tomado el tiempo de estar en este lugar tan hermoso que es Chalchihuites, Zacatecas. Muchas gracias, padre. Pues amigos, espero les haya gustado este interesante video, para mí yo lo considero interesante, porque estamos hablando de historia, estamos hablando de fe, y pues qué bonito, ¿no? Que el padre le esté echando todos los kilos, que le esté echando muchas ganas, la gente de aquí de Chalchihuites igual. Entonces les mandamos un saludo a todos los paisanos de Chalchihuites, Zacatecas. Un abrazo a donde quiera que se encuentren. Saludos amigos, seguimos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas. Gracias.